Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Habitantes de la costa de Michoacán se mantienen atentos ante el anuncio de las autoridades De mantener precauciones por la presencia de Odil La tormenta tropical que ha traído los intensos nublados y la posibilidad de lluvias y fuertes vientos Pues imagínate si viene alguna tormenta Si nos preocupa que nos digan a tiempo Que nos avisen pues Tan solo en la costa michoacana se tienen listos 33 refugios para prevenir cualquier contingencia ante la cercanía de Odil Son 21 refugios en Lázaro Cárdenas 5 en Aquila y 7 en Coahuayana Estos ya a este momento deben de estar los domicilios de los refugios en el palacio municipal Los pobladores consideran importante que se les mantenga informados y conocen los sitios de los refugios Pues regularmente si siempre dicen cuando hay una tormenta el albergue está en tal lugar Más que nada para, si, está en el tecnológico o en una escuela que se llama Vicente Guerrero Las autoridades estatales y municipales trabajan bajo la fase amarilla y estarán atentos de su fuerza y posibles consecuencias El día de mañana posiblemente se convierte en un huracán categoría 1 Y tenemos ya previsto que pueda dejar una afectación considerable con tema de inundaciones Y esperemos que no sea necesario desplazar personas al refugio En el puerto se mantiene bandera amarilla para navegación pequeña Ya que Odil se localiza aproximadamente 400 kilómetros al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán Para Cuasar TV, Fátima Miranda Gracias por ver el video